En el marco de la celebración de la Semana de la Juventud Departamental, fue inaugurado en Sonzón el Fondo para la Construcción de Murales, denominado el Rostro de los Colores Juveniles. Para los jóvenes y quienes participaron de la elaboración del mural, es importante que desde la institucionalidad se apoyen este tipo de iniciativas que antes eran vistas negativamente. Va a ser un fondo en el cual el gobierno departamental le entrega recursos a los municipios para que dispongan sus murales y dispongan también un grupo de jóvenes que van a ser formados. Este fondo va a tener unos recursos para formación y desde luego toda la entrega de los implementos, como ustedes ven, para iniciar la pintura de aproximadamente 40 murales que vamos a pintar en el departamento en este resto del segundo semestre. Escogimos Sonzón porque es un municipio que ha participado muchísimo de las diferentes acciones que tenemos en el programa de Jóvenes por la Vida y también porque sabíamos de su interés en participar en acciones como Muralismo. Entonces escogimos Sonzón para venir a hacer el lanzamiento de nuestra tercera semana departamental de juventud, pero con ello hacer el lanzamiento también de uno de los concursos que para nosotros es el más importante y es el muralismo. Pero este año no lo vamos a hacer como un concurso, sino que vamos a crear o creamos e hicimos el lanzamiento del Fondo Departamental de Muralismo Los Colores Juveniles. Además, desde la Gobernación de Antioquia se hace el llamado a los diferentes consejos municipales de juventud a que acudan al ente departamental para que los acompañen y asesoren en sus funciones en las localidades. Entonces mira que lo que se está planteando en este espacio es justamente resignificar todo el territorio a través del arte y este tipo de ejercicios puntualmente que hablan de construcción de paz y construcción de memoria, lo que están haciendo es justamente a través del arte hacer que los jóvenes puedan recordar esto y enseñarles también a las generaciones anteriores que es necesario recordar la memoria, es necesario recordar a los que ya no están para hacer un compromiso con los que todavía quedan. Justamente lo que estamos buscando con este tipo de ejercicio es generar garantías de participación y conversar con los pelados de que es necesario trabajar en red, trabajar desde el autocuidado pero haciéndolo así, en conjunto, resignificando los espacios resignificando este territorio y apropiándolo para que los jóvenes quieran volver a habitar su entorno. Me parece demasiado importante el fomento de estas actividades porque más allá de ayudarnos a ser reconocidos como municipios ya que pues hace muchísimo tiempo que Sonzono se reconocía en la Semana de la Juventud Departamental eso para nosotros es un logro demasiado grande y pues en especial porque estas actividades nos permiten también como conocernos no es solamente como venir, pintamos y listo sino que nos conocemos entre nosotros conocemos técnicas, conocemos formas conocemos de todas las cosas que se puedan conocer pues que nos ayuden como en nuestra vida por ejemplo en mi caso especial en nuestra vida en mi vida de artista y en los chicos pues que la mayoría también están encaminados como a esa parte artística pues nos sirve demasiado, o sea nos sirve muchísimo porque en realidad aquí es una construcción colectiva desde lo más pequeño, o sea desde el bocetico hasta lo que es el plasma aquí todo es una construcción colectiva. Desde el departamento, el municipio y los diferentes grupos juveniles se hace el llamado a los jóvenes de Sonzón a participar y apropiarse de estos y otros espacios creados para ellos